Muy buenos días, mis estudiantes de grado séptimo. Tenemos una clasecita más de laboratorio el día de hoy. Llevan para sus casas, tienen una guía, guía que recogieron el miércoles 22 de julio los papitos en el colegio. Bueno, vamos a buscar ese paquetico de guías y vamos a buscar la biografía de Nikolas Tesla. Bueno, un gran científico, no deben escribir ustedes en su cuadernito, sino que deben desarrollar en la misma guía y enviarme la fotito. Bueno, mis niños, entonces, antes de iniciar, de ver cuál es la guía, vamos a manejar, a ver un poco el protocolo que debemos tener con el cuidado del coronavirus. Ya sabes que estando en casa debes estarte aplicando, o si sales o si llegas a algún lugar, alcohol y gel antibacterial. Si sales, guantes, por favor. El lavado de mano cada dos horas. El uso del tapabocas si sales a la calle y social. Pero lo más importante es no salir, es quedarte en casa. Bueno, bien, mis niños, en la biografía, la buscamos así, de Nikolas Tesla, entonces, es la biografía de él. Bueno, nos habla que Nikolas Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Croacia. Un hombre que dedicó su vida a resolver la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Bueno, en la clase pasada hablamos de Tomás Alba Edison, que también habló un poco en esa guía sobre Nikolas Tesla, porque ellos tenían mucha rivalidad. Eran unos grandes científicos, muy, 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 muy importantes. Son conocidos que hicieron grandes cosas para mejorar todo el mundo. La ciencia es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Estas palabras resumen la visión de Nikolas Tesla, un hombre de figura enigmática, controvertido y comprometido donario e inventor que se adelantó a su tiempo. Un gran hombre, un gran hombre muy conocido por la energía eléctrica, bueno, por la electricidad. Entonces, un inventor que vale la pena leer su biografía. Entonces, son cuatro puntos, ustedes deben marcar con una X y enviarme la fotito al corrido. Mis estudiantes, Dios los bendiga, un feliz día.